Se da partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable en el clásico señor Vicente Madero Barzallo. Ha quedado en el último lugar por dentro Luna Llena y toma la lantera Amigo, muy cerca de él el favorito vencedor. A medio cuerpo en el tercer lugar, Balandra a cuatro cuerpos en el último lugar, a siete por dentro Luna Llena. Faltan mil cien para la meta con Amigo adelante, un cuerpo de ventaja. Vencedor viene en el segundo lugar fácilmente en el tercer puesto Luna Llena cortando a seis largos en el último lugar, Balandra a diez cuerpos. Van a tomar los últimos ochocientos de carrera, vencedor con ligera ventaja adelante, medio cuerpo sobre Amigo. En el tercer lugar Luna Llena acercándose a dos y medio en el último lugar, alejada Balandra. Van a tomar los últimos seiscientos, vencedor adelante, dos cueros de ventaja. En el segundo lugar ya está Luna Llena en el tercer puesto por fuera Amigo, última la Balandra queda lejos. Van a girar la última curva, vencedor adelante, dos cuerpos y medio de ventaja. Luna Llena viene en el segundo lugar, faltan trescientos para la meta, vencedor adelante. A tres cuerpos en el segundo lugar, Luna Llena, faltan doscientos, vencedor. Cuatro cuerpos de ventaja, Luna Llena viene en el segundo lugar. Último cien de carrera, vencedor con cinco, seis cuerpos de ventaja. Luna Llena segunda, sigue invicto, vencedor. Luego Luna Llena, Amigo, en el último lugar, Balandra y así llegaron.